Tutoriales. Aprende en un clic. Hola y bienvenido al curso de matemáticas de colores, donde aprenderás a utilizar las regletas. Las regletas son muy divertidas. Cada una de ellas representa un número y tienen diferente tamaño y color. Con regletas vamos a aprender. Contaremos del 1 al 10. 1. Blanco 2. Rojo 3. Verde claro 4. Rosa 5. Amarillo 6. Verde 7. Negro 8. Café 9. Azul 10. Naranja Juguemos con las regletas. ¿Qué regleta necesitamos para que la abejita cruce el camino y llegue a la flor? Podría ser la regleta café. Nos hace falta un pedacito para completar el camino. Tenemos que intentarlo con una regleta más grande. ¿Lo intentamos con la regleta naranja? Muy bien, lo hemos logrado. La abejita puede cruzar el camino. Ahora usa tu imaginación y adivina las figuras que iremos formando con las regletas. Acompáñame a colocar las regletas y descubramos juntos qué figura es. Hemos formado un barco. Ahora adivina la siguiente figura. Hemos formado un tren con regletas. Síguete divirtiendo formando más figuras con regletas. En las descripciones encontrarás una actividad para que sigas aprendiendo. Recuerda, estás a un pasito más de aprender algo nuevo. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!